Porque se cometieron varios vicios en el proceso de formación de ley que contradían las disposiciones de nuestra Constitución. Pero la motivación más importante ha sido el hecho de que se perdió la oportunidad de establecer condiciones para entregar el subsidio a fin de que los transportistas ofrecieran un mejor servicio a la población salvadoreña. Se perdió lastimosamente y se aprobó atropellando todos los procedimientos que establece nuestra Constitución sin debate, sin discusión, sino que con dispensa de trámites como se conoce, lo cual significa que sin ningún debate. Y varios otros puntos que no se establecieron montos de financiamiento, por ejemplo, para un incentivo, entre comillas, que se les va a dar de 2.800 dólares a cada bus, sin establecer de dónde van a salir esos recursos. Eso contraviene algunos artículos de nuestra Constitución. El hecho de que no haya habido debate, que no haya habido discusión, que no se le haya consultado a la misma población, pudiera generar vicios en el proceso de formación que establece nuestra Constitución. Por eso me he abocado, esta mañana ustedes me han visto que durante años he querido visibilizar el abuso que se ha cometido al entregar un suicidio al transporte colectivo sin que éste ofrezca una mejor atención al usuario. Por eso me he motivado a venir a presentar una inconstitucionalidad a fin de que esta ley quede sin efecto y se busque un mecanismo diferente de cómo presionar para que los señores transportistas le den una mejor atención al usuario.